Hola amigos, yo soy el Spider Profe. Estamos hablando sobre la materia y sus interacciones. Nuestra progresión de aprendizaje es la siguiente. Los sistemas pueden ser muy variados, por ejemplo, galaxias, máquinas, organismos o partículas fundamentales. Los sistemas se caracterizan por tener recursos, componentes, límites, flujos y retroalimentaciones en estos sistemas. Siempre se conserva la energía y la materia. Los sistemas pueden ser muy variados, por ejemplo, galaxias, máquinas, organismos o partículas fundamentales. Los sistemas son como conjuntos organizados de partes o elementos que interactúan de alguna manera. Estos sistemas pueden variar enormemente en escala y complejidad. Por ejemplo, un sistema puede ser algo tan grande como una galaxia en el universo, una máquina en una fábrica, un organismo vivo como un árbol o un ser humano, o incluso partículas subatómicas muy pequeñas que componen la materia. Los sistemas se caracterizan por tener recursos, componentes, límites, flujos y retroalimentaciones. Para entender cómo funcionan los sistemas, podemos analizar ciertos elementos claves que los caracterizan. Recursos. Los sistemas a menudo requieren de recursos para funcionar. Por ejemplo, un automóvil necesita gasolina como recurso para moverse. Componentes. Los sistemas están formados por componentes o partes. Por ejemplo, un automóvil tiene componentes como el motor, las ruedas y el sistema de frenos. Límites. Los sistemas tienen límites que definen su alcance y fronteras. Por ejemplo, los límites de un sistema solar son las órbitas de los planetas. Flujos. Los sistemas pueden implicar flujos de energía, materia o información entre sus componentes. Por ejemplo, un organismo vivo como un árbol recibe energía del sol y toma agua y nutrientes del suelo. Retroalimentaciones. Los sistemas a menudo tienen retroalimentaciones, lo que significa que los resultados de una acción pueden influir en futuras acciones. Por ejemplo, un termostato regula la temperatura de una habitación en respuesta a los cambios de temperatura. En estos, siempre se conserva la energía y la materia. Una característica fundamental de los sistemas es que la energía y la materia no se crean y se destruye dentro de ellos, sino que se transforman. Esto se basa en el principio de conservación de la energía y la materia. Por ejemplo, imagina una planta. La planta es un sistema que toma recursos como la luz solar, agua y nutrientes del suelo, que son los flujos, y los utiliza para crecer y producir alimentos. Estos son los componentes. La planta también libera oxígeno a la atmósfera como resultado de la fotosíntesis. A pesar de todos estos procesos, la cantidad total de materia y energía en el sistema de la planta se conserva. No se crea ni se destruye la materia o la energía en este proceso, sino que se transforma más de una forma u otra. Finalmente, los recursos pueden ser muy diversos, pero todos comparten ciertas características claves como recursos componentes, límites, flujos y retroalimentaciones. Además, en todos los sistemas, la energía y la materia se conserva, lo que significa que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en diversas formas a medida que el sistema opera. Bueno, espero que estos conceptos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto. ¡Gracias!